Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, ya el día de hoy estamos ya en un video acá en nuestra casa pues aquí agradeciéndole a Dios va que Él siempre está con nosotros han pasado ya casi los años van como que fuera agua rápido al año, entonces ahí sí que gracias a Dios ya casi los 365 días y Dios nunca me ha dejado, Él siempre está con nosotros, está conmigo, está con todo, no sólo conmigo, está con todo, con todo, ahí sí que gracias a Dios por las bendiciones que Él siempre nos brinda, entonces estaba viendo unos videos ahí y me hice recordar de mis finas, de mi mamá de mi papá, que ha pasado tantas cosas y Él ya no está, pero este dolor queda aquí todavía, créanme que a mí me duele pero aquí estoy con mi familia gozando de las maravillas que Él siempre nos da, entonces gracias a Dios, tanto que yo he anhelado, Dios me lo ha cumplido, mi casita, créanme que es bastante duro, bueno, hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, pero gracias a Dios aquí estamos, disfrutando con mis hijos, con mi esposa y todo, pues ahí sí que agradezco también a todas las personas que nos han tomado cariño, nos han tomado precio, se los agradezco bastante, entonces este, gracias a Dios, gracias a Dios que tanto he anhelado, pues ahora ya lo tengo, mi casa, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido en una manera muy especial, digamos así, porque porque sin Dios, porque sin Dios, la verdad que sin fuerza, no se puede hacer nada, Él es el que da el talento, la sabiduría, la fuerza para trabajar, gracias a Dios estamos aquí con mis hijos, muy contentos, hemos pasado muy, digamos así, momentos muy duros en mi vida, entonces la verdad, entonces la verdad que gracias a Dios, ya tengo lo que yo anhelaba, pues ahora sí que gracias a todas las personas que nos estuvieron apoyando, ahí en ver nuestro video, entonces la verdad que estoy muy contento por eso, entonces agradezco todo, y ahí sí que gracias a Dios, mis hermanos están muy, muy, digamos así, muy bien, entonces yo estoy contento porque la verdad que nadie quiere perder a un ser querido, tengo mis hermanos, tengo mis hermanos, tengo mi hermano Mateo, mi hermano Edi, mi hermano Isaías, y mi hermana que acaba de darse a luz, acaba de darse una nena, entonces agradezco a Dios, mi familia, ya está creciendo, mis hijos ya están creciendo, ya mi nena ya, próximo va a cumplir los 10 años, Ya De unos 5 años Mi nena va a estar cumpliendo Sus 15 años, de unos 5 años Entonces agradezco a Dios Por todo eso Porque créanme que Me siento muy contento La verdad que en esto Si Uno quisiera ser hombre Pero cuando dan ganas de llorar Créanme que si Si dan Da ganas de llorar Porque un hombre Que sea uno que sea Que es hombre de verdad Pero siempre llora Entonces la verdad que Estoy todo bien acá Bueno mi esposa ya está en la casa Yo quise hacer este video porque yo estaba aquí afuera Analizando un video Donde Lo llevamos a mi mamá A sepultarlos Ya tiene casi Y bueno digamos así Más del año O año y dos meses Tres meses creo yo Entonces Desde ahí Nos han empezado a conocer Muchas personas De diferentes partes Del Del mundo Digamos así Porque la verdad que Nuestro video Se ha tratado siempre De hacer comidas Hacer retos Hacer dramatizaciones La verdad que Estoy muy contento por eso Porque Estamos siempre Siguiendo para adelante Entonces ya Casi vamos a estar Llegando a los cien mil También El anhelo mío Es llegar a los cien mil Hacer como una Digamos si un almuerzo Mi hermano Eddie Estoy contento Porque él ya casi Lo va a llegar también Entonces Ahí sí que Gracias a todas las personas Que siempre Apoyan a él Y me apoyan a mí Pues ahí sí que Se lo agradezco bastante Y Sí me duele Me duele el corazón Aunque uno quisiera ser fuerte Pero Ese dolor Sí siempre es duro Porque Acá quedan Miren Y yo me imagino Los que están en Estados Unidos Las personas que me van a ver Han Han sentido el dolor también De perder a un ser querido Por ejemplo Que ustedes están trabajando En el norte Le llaman Reciben una llamada Que le dicen Mamá falleció O el papá falleció Créanme que es más duro Porque Imagínense Están en el norte Y sus papás Están en Guatemala No pueden venir ellos Porque La verdad que Eso es bastante duro Así pasó De una mi tía Mi tío está en el norte Falleció su esposa Él dijo que tenía Quería venirse Pero la verdad que No se puede Porque Al venirse uno De una vez viene a quedarse Entonces Es bastante duro Sí Yo he sentido El dolor Entonces La vida Así es La vida No la tenemos Comprada La vida La tenemos Emprestada Yo sé que Todos siempre le fallamos A Dios Pero Siempre reconozco a Dios Créanme que Reconozco siempre a Dios En que cometo errores Uno ser humano Créanme que Comete errores En pensar En hablar En actuar Todo eso Entonces la verdad que Eso Tenemos un punto de habilidad Que Es bastante delicado Entonces La verdad que Todos cometemos errores En este mundo Y la verdad que Se los agradezco Nuevamente con ustedes El apoyo que me han brindado Siempre nos siguen apoyando Ahí en el canal Pues yo me estoy Muy contento Porque Digamos así Mi hermano Ya tiene su Su nena Lo que es Mateo Y a Milet Me siento muy contento Porque La verdad que Si se parece bastante A mi A mi mamá Créanme que Me hace recordar Por eso yo a la nena Lo quiero bastante Porque La verdad que No sé Me he encariñado con ella Con mi La nena Y a Milet Me he encariñado bastante Esperando en Dios Que La nena El nene De Edi Que salga todo bien Que nazca Bien bien Siempre le estamos pidiendo A Dios Ahí Que salga Todo bien Porque la verdad Créanme que Tener un bebé Digamos así De un hermano O de mi esposa Como dicen mucho Una pata tenemos En la tierra La otra pata Tenemos Al Al cementerio Porque Créanme que Aquí ha pasado Casos Donde las mujeres Da luz a su bebé A veces se van los dos A veces la La mamá Y el Recién nacido Se van Definitivamente Entonces Es de pedirle Bastante a Dios Gracias a Dios Le estamos pidiendo A Dios Sobre Dice Porque imagínese Ya casi Ya casi Ya esto Ya está próximo Entonces Siempre Me arrodillo a Dios Siempre le pido perdón Por lo que hago A veces Cometo errores Si es cierto A veces Cometo errores Pero Siempre le pido a Dios Mi casa Pues Le Tanto le he Pedido a Dios Pues ya hoy Ya lo tengo aquí Ya llevo Casi los cuatro meses Estar acá Y gracias a Dios Ahí vamos Poco a poco Saliendo adelante Porque Créanme Que Ha pasado casos Acá En casa Donde el hijo De mi esposa Mi amor Que vamos a comer Ella me dice No mi amor Hoy no tenemos Nada que comer Entonces La verdad que A veces Las tortillas sobran Entonces le digo yo Hacerte tortillas Así fritas Con sal Le echamos limón Y así la pasamos Comemos Y todo tranquilo Entonces Estoy muy contento Por esto Porque la verdad que Mi familia Están todo bien Mi esposa Está todo bien La verdad que Me encontré una buena esposa Mis hijos Mis nenas Entonces Yo por eso estoy contento Agradecido con Dios Agradecido con ustedes Que siempre nos han tomado cariño Me puse a pensar muchas cosas Estaba aquí sentado Me puse a ver un video De antes En donde Salía Recuerdos Que siempre quedan En el canal Entonces estos videos Quedan de una vez Aguardados Ahí al canal Entonces como digo yo Algún día Si se destruye Todo esto Pues Ahí si se Definitivamente Se borran Todos los videos Porque Al menos que Llegar al fin del mundo Ahí si se Se destruyera Todo Porque esto si es Porque la misma La misma Biblia Dice que no quedará Piedra sobre piedra Imagínese Que tremendo Está esto Pues Igual manera Siempre ahí Estamos Pidiéndole Si tú decías Que le he fallado Ustedes muchas Pueden hacer una pregunta Noé Porque no vas a ir A la iglesia Noé Porque no vas a la iglesia La verdad que Estuve como unos Ocho años Estar en la iglesia Y la verdad que Con todo esto Que ha pasado Me he desanimado Bastante Me ha pasado Muchas cosas Me he desanimado Entonces Primeramente Dios Vamos a seguir Siempre Buscando a Dios Porque eso es Lo más importante De buscar a Dios Entonces Se los agradezco Nuevamente Entonces Nos vamos a despedir Con este video Que me duele mucho Pero De igual manera Siempre estar agradecido Con Dios Entonces Se los agradezco Bastante amigos Nos vemos Y se cuidan Y se es Y se pierda